... Bueno, estamos ante un momento muy especial, en la segunda fecha de las categorías provinciales, el SP1000 quiere hacer entrega de un reconocimiento a la gente del Autódromo de Concepción del Uruguay, Lautaro, su presidente, bueno, a decir unas palabras. Hola Grillo, bueno, sí, la verdad que nosotros como comisión directiva tenemos un gran afecto hacia la gente del Autódromo de Concepción del Uruguay, y hacia la categoría Competición Especial, ellos fueron en nuestros comienzos, cuando reaparecimos como SP1000, los primeros que nos abrieron la puerta, debutamos oficialmente en este Autódromo junto a esta categoría, y bueno, creíamos que, no sé si suma o no suma, pero la verdad que a veces uno, nosotros tenemos estos gestos para nuestros padres, y bueno, este humildo Sergio es para la gente del Autódromo, para que los cuelguen ahí en una de las oficinas, y por muchas más carreras juntas como la que se están dando hoy. Bueno, Julián Forklar recibe en nombre de presidente actual, ¿no es cierto?, del Autódromo. Bueno, Julián, ¿qué te parece el reconocimiento? Bueno, buenas tardes a todos, es un buen gesto, así que bueno, agradecer al Autario y la gente del SP1000, las puertas del Autódromo de Concepción del Uruguay están abiertas para todas las categorías, yo siempre digo que la unión hace la fuerza, y se ve reflejado hoy la cantidad de autos que tenemos, y la cantidad de público que es lo que nos hace bien a todos. Tito, bueno, como presidente de competición especial, te toca recibir una vez más el SP1000. Hola, buenas tardes Grillo, un saludo para todos los oyentes, la verdad que, bueno, muy contentos por el obsequio de SP1000, de Lautaro y toda la gente de la comisión, la verdad que hemos tenido una buena relación en estos años que hemos estado juntos, para nosotros es un orgullo, un honor compartir con ellos, que más o menos tenemos los mismos pensamientos en cuanto a organización de competencia, así que bueno, ojalá que sigamos juntos todo el año, cuantas más veces podamos compartir, quizás es más fácil para todas las categorías cuando nos pongamos unidos, así que, bueno, muchísimas gracias a Lautaro, un saludo para toda la gente. Bueno, y así con la entrega de esta placa, el reconocimiento, ¿cierto?, al autódromo por siempre recibir, y por haber alojado la primera fecha, nada más ni nada menos, del SP1000 nueva generación, aquí en el Autódromo de Concepción de Uruguay.